Estas son 111 cosas sobre Ozzy Osbourne Parte 1 Su nombre completo es John Michael Osbourne Nació en 1948 en Birmingham, la segunda ciudad más importante y de mayor población de Inglaterra Cumpleaños el 3 de diciembre, lo apodaron Ozzy desde la primaria Le gustó tanto que la mantuvo el resto de su vida Su sobrenombre Ozzy significa el poder de Dios o protección divina Su apellido, Osbourne, es una derivación del antiguo nórdico y vikingo que significa Dios de los Osos Saltó a la fama en 1970 gracias a su participación como cantante de la mítica banda pionera del heavy metal Black Sabbath Tiene un patrimonio neto alrededor de los 220 millones de dólares Dice que le debe su carrera a los Beatles, más concretamente a la canción She Loves You Luego de escucharla por primera vez, supo que quería dedicarse para siempre a la música En el colegio recuerda que una vez lo devolvieron a casa por no estar lo suficientemente limpio El actual dueño de la casa, donde Ozzy pasó la mayor parte de su infancia, cobra 400 euros por pasar la noche allí Ozzy dice que la casa no valía ni 300 Desde niño mostró dotes artísticos participando en varios musicales en su escuela Es disléxico, sufrió bullying en el colegio Curiosamente, el guitarrista Tommy Iommi, fundador y compañero suyo en Black Sabbath Era uno de sus compañeros del colegio que lo molestaban Aunque nunca le pegó, los otros sí, los otros sí le pegó Perdió su virginidad a los 12 años Abandonó la escuela a los 15 años Estuvo en la cárcel por robar ropa de bebé No era lo que quería robar, pero estaba muy oscuro para ver lo que se llevaba Estuvo casi un mes en prisión Pudo salir mucho antes si pagaba la fianza Pero su padre se negó para que cogiera, para que cogiera escarmiento Trabajó como aprendiz de fontanero Fue maestro en obras de construcción Trabajó como afinador de bocinas de carros Fabricó herramientas O bueno, lo intentó porque estaba también aprendiendo Mató vacas Trabajando en un matadero por dos años Me encanta ver en televisión gente ser mordida por serpientes Tiene un peculiar gusto por ver médicos reventar granos Con Black Sabbath Ha grabado nueve álbumes de estudio Participando en los ocho primeros Y en el último, el número 19 Que se llama 13 No entiendo nada Pasaron 35 años para que Ozzy volviera a grabar con ellos Al contrario de lo que se puede pensar, Ozzy nunca renunció a Black Sabbath Para empezar su carrera como solista No, Ozzy fue despedido de la banda Ellos, aconsejados por su futuro suegro Decidieron expulsar a Ozzy debido a sus abusos de sustancia Que se incrementaron debido a la muerte de su padre No fue expulsado una vez, sino dos La primera vez Ozzy se tomó un tiempo Y construyó un poco de lo que luego se convertiría en Blizzard of Us Su primer álbum en solitario Amenazó a Ronnie James Dio, su reemplazo en Black Sabbath Con matarlo a balazos Si llegaba a cantar Paranoid o Iron Man Pasó tres meses encerrado en una habitación de hotel Consumiendo alcohol y drogas Luego del despido Ozzy pensó en retirarse de la música Y sin saber qué hacer con su vida Abrió su propio bar con juegos de azar Y odia a las anchodas Antes de empezar su carrera como solista Estuvo en otra banda Que llamaron Low La ley en inglés Bueno, así se hicieron llamar Para una presentación O algunas presentaciones Tocaron un par de conciertos Y ya Ozzy Ahora sí Entraría como solista Hizo un striptease A varios ejecutivos discográficos en Alemania Esto para llamar su atención E impulsarán su carrera como solista Luego los besó Y se orinó en sus bebidas Como solista A la fecha Ozzy grabó 11 álbumes de estudio En la portada de su álbum Speak of the Devil Ozzy En la boca no tiene sangre Ni carne No Tiene mermelada de frambuesa Dice que no ha logrado aún Grabar su álbum favorito Pero si tuviera que escoger alguno Sería Diary of a Madman Por cierto ¿Cuál es su álbum o canción favorita De Ozzy Osbourne? Déjame saber En comentarios Y Suscríbete La canción de su repertorio La canción de su repertorio Que más odia es S-A-T-O Sato Iniciales de sus esposas Se dice que en la época De los mensajes subliminales Ozzy grabó uno intencionalmente Esto para su canción Bloodbath in Paradise Se inspiró en la frase del exorcista Your mother sucks cock in hell Que traduce Tu mamá chupa En el infierno Y él grabó Your mother sells whelks in hell Que traduce algo así como Tu mamá vende caracoles En el infierno Sufrió depresión Luego del accidente en avión Que se llevó la vida De su guitarrista y amigo Randy Rhodes Su sobrino Terry Longton Es un peluquero Y estilista muy famoso Gracias por la información Que estábamos todos ahí Con una intriga Varios satanistas Un día Llegaron de imprevisto Y decidieron acampar Frente a su hotel Se deshizo de ellos ¿Cómo? Cantándoles el cumpleaños Y apagándoles las velitas No entiendo cómo funcionó Pero funcionó Otro grupo de satanistas Maldijeron a Ozzy Luego de que este Se negara a participar En una especie De concierto ritual En Stonehenge Fue invitado reiteradas veces A hacer misas negras Pero él no cree en eso De hecho Le parecía absurdo Que en realidad Gente haga cosas así Dice que los únicos Espíritus malignos Que le interesan Se llaman whisky Vodka y ginebra Sus tatuajes de nudillos Se los hizo él mismo También se hizo Las caritas sonrientes En sus rodillas Para despertarse feliz Tommy Iommi Cuenta que una vez Llevó el cuerpo De un tiburón ¿Qué? Llevó el cuerpo De un tiburón A su cuarto de hotel Y pintó las paredes Con su sangre Tiene su propio festival De música El Ozfest Fundado por él Y su esposa Luego de que no le permitieran Presentarse En el festival Lollapalooza En 1996 Aunque está alejado De todo ese concepto Diabólico En su vida Casual Si considera Que lo bueno Una de las cosas Satánicas Fue Tiene su vida ¡Suscríbete al canal!